Yo siempre digo que los argentinos ahorran de dos maneras, o con dólares o con ladrillos. Y la decisión del gobierno es generar desahorro en dólares para generar inversión y ahorro en ladrillos. Por eso durante el 2022, esa ley que sancionamos con un gran acuerdo de la oposición, va a estar vigente durante todo el año para permitirnos exteriorización de capitales, la posibilidad de generar en cuentas especiales que se abren a esos efectos, con el nombre de SECON, un instrumento que permite que casi 3.500 o 4.000 millones de dólares se vuelquen a inversión privada para generar obra en el sector privado.